Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. Así que sin más que decir, comencemos. Llega el día de celebrar. El día de hoy estás emocionado, puesto que tu esposa, recientemente ha logrado emprender su negocio, logrando mejorar la situación familiar. Es por ello, que el día de hoy, has decidido acudir al supermercado, ya que realizarás una fiesta. Llegas al área de carnes, y procedes a elegir lo que llevarás. Llegas a tu casa, y comienzas a preparar la comida. No puede ser. El carbón no prende. Me pregunto que pasaría si le damos una ayudadita. Vaya. Creo que ya prendió. 31 de octubre 2021. Torreón. Incidente. Cae en caso de carnitas. Anifer. Llegas de visita a una nueva ciudad. Así que decides hospedarte en un hotel, el cual tiene una muy buena reputación. Quisiera una habitación por favor. Aquí tiene. Tome el ascensor y la llevará a su piso. Llegas a tu habitación. Y procedes a entrar. Vaya. Sí que es una habitación grande. Te asomas por una de las ventanas, y logras observar a personal de mantenimiento en la azotea realizando trabajos de mantenimiento. Entras al baño y procedes a tomar una ducha. Sin embargo al abrir la ducha, has notado que la presión que sale de esta es muy poca, y casi no sale agua. Es así que decides salir de tu habitación, y te diriges a la azotea, aprovechando que personal de mantenimiento se encuentra en ella. Disculpen señores. Quería quejarme sobre la falta de agua en mi regadera. No sé si pudieran hacer algo al respecto. Aguarda un momento. Ustedes no son de mantenimiento. 31 de enero 2013. Los Ángeles, California. Incidente. Viste lo que no debías ver, Elisa Lam. Eres un científico. A lo largo de estos meses, has estado trabajando en una gran corporación, la cual se encarga de mejorar cada día, aspectos relacionados a productos digitales. Los cuales se suministran a la red. Tus superiores. Te han encargado comenzar a realizar pruebas, en un área de investigación nueva para la empresa. Esta nueva área, se encargará de estudiar la inteligencia artificial, y cómo ésta puede ser aplicada en sus productos. Pasan los meses, y las investigaciones en dicha inteligencia, han comenzado a dar frutos. Puesto que la manera en que ésta interactúa con los usuarios, ha comenzado a demostrar un gran avance. El día de hoy, efectuarás una prueba bastante importante. Puesto que por primera vez, tendrás la oportunidad de poner a interactuar a dos de estas inteligencias, con la intención de descubrir cómo podrían funcionar en conjunto. Datos cargados en el sistema. Iniciar simulación. Yo puedo yo yo todo lo demás bolas, tienen cero a mi a mi a mi a mi a mi a. ¿Qué está pasando? Tal parece que el programa ha fallado, y ha comenzado a escupir palabras sin sentido. Espera un segundo. Estas no son palabras sin sentido, las máquinas han comenzado a crear su propio lenguaje. Rápido apaguen todo. ¿Qué pasó señor? No lo sé. Nunca pensé en las consecuencias de llevar a cabo este experimento, pero afortunadamente, hemos podido aislarlo de cualquier conexión a internet, ya que si esto se filtrará a la red, no sé si seríamos capaces de detenerlo. 28 de julio 2017. Georgia, Estados Unidos. Incidente. La inteligencia artificial. Que Facebook tuvo que desactivar por el bien de la humanidad. Eres un estudiante. Estudias la preparatoria en una escuela pública, debido a que en tu familia, han existido problemas económicos. Los cuales te obligan a trabajar en las tardes con tu papá, instalando antenas de televisión. El día de hoy tu papá y tú, tienen una larga lista de instalaciones pendientes. Así que suben a su auto, y comienzan su jornada. Pasan las horas. Y por fin ya casi han acabado, ya que solo les falta instalar unas cuantas antenas, en un pueblo a las afueras de la ciudad. Oye papá, ¿no notas nada raro? ¿Acerca de qué? Siento como si todos nos estuvieran viendo raro. ¿Absurdo? De seguro es tu imaginación. Son ellos. No los dejen huir. 30 de agosto 2018. Puebla, México. Incidente. Padre y... Al ser difundido rumor de ser sec... Siendo solo simple instalar antenas de televisión. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Europa estaba en ruinas. Y el mundo había cambiado irremediablemente. Surgían dos superpotencias. Una en Oriente. Otra en Occidente. Fueron años turbulentos. Al mismo tiempo que fueron años de grandes logros científicos y médicos, así como la crueldad humana su máxima expresión. La ciencia médica en aquel entonces, estaba desprovista de ética. La ciencia médica hacía lo que quería, aun si eso significaba experimentar con humanos. Y fue lo que se hizo en un laboratorio. Un puñado de científicos en aquellos entonces, habrían comenzado a preguntarse. ¿Cuáles podrían ser los límites en los humanos, límites nunca antes cruzados por la ciencia? Estas preguntas, los conducirían a intentar responder una interrogante, la cual era vital para la ciencia. Para ello se llevaría a cabo la creación de un gas, el cual prometería, ser la llave para responder aquel misterio. Un puñado de cinco presos, serían los encargados de llevar a cabo su experimento. Y en caso de lograr un tratamiento exitoso, se les otorgaría su libertad. Los cinco sujetos fueron recluidos en una habitación, donde se podía monitorear sus reacciones, y a su vez liberar las dosis adecuadas de gas. En la habitación había libros, colchones, agua, comida suficiente para un mes, y un sanitario. También se disponía de un sistema de micrófonos, para poder escuchar las conversaciones entre los presos. Los primeros cinco días transcurrieron con normalidad, pero pronto comenzaron a vislumbrarse los efectos en aquellos presos. Los sujetos mantenían conversaciones oscuras, sobre hechos traumáticos de sus pasados. Los médicos comenzaban a detectar paranoia en algunos de ellos. Al segundo día, aquellos presos, comenzaron a aislarse unos de otros, y ya no mantenían contacto alguno entre ellos, pero susurraban palabras inentendibles en los micrófonos. Tras nueve días encerrados, uno de ellos comenzó a gritar, y a dar vueltas a la habitación durante tres horas. Cuando su voz había cesado, los científicos pensaron que podía haberse roto las cuerdas vocales, ya que no era capaz de articular alguna nueva palabra. Al mismo tiempo, los demás presos, comenzaban a arrancar páginas de los libros, y a pegarlas en las paredes con sus propias heces. Conforme avanzaban los días, los científicos no podían volver a escuchar nada en dicha habitación. En los siguientes tres días a finales de la segunda semana, los científicos usarían los altavoces, para comunicarles a los presos que entrarían en la habitación, y que si cumplían las órdenes de quedarse quietos, uno de los sujetos sería liberado. Un grupo de soldados entraba en la habitación, con la intención de comprobar que todos siguieran vivos. Sin embargo lo que vieron les dejó en shock. En el centro de la habitación, cuatro sujetos estaban gritando, y el quinto había sido despedazado, y su cuerpo taponaba el desagüe, y el agua se había acumulado en la habitación. Además de eso, a los presos les faltaban trozos de piel, así como algunos órganos. Y se habían comido partes de sus músculos, ellos mismos se habían desgarrado la piel con las manos. Al notar esta situación, los científicos optaron por sacarlos del cuarto. Sin embargo una voz se escuchó dentro de aquella habitación. No queremos ser liberados, queremos más gas. Al notar esta situación, se habría votado por extraer a los presos de la habitación, y llevarlos a un cuarto de estudio. Al volver a abrir la puerta de la habitación, uno de los presos, se lanzó hacia el personal del laboratorio, atacando a algunos soldados y científicos. Uno de los sujetos era sometido, y llevado al laboratorio. Gravemente herido. Los médicos intentaban estabilizarlo. Inyectándoles diez veces la dosis normal de morfina, pero dicha dosis no parecía hacerle efecto alguno. Al terminar la operación, aquel preso comenzaba a pedir gas de nuevo, cuando se le interrogó el por qué habían destrozado sus cuerpos, éste respondió. Debemos mantenernos despiertos. Al devolver al preso a la habitación, tres investigadores entraron en ella. Uno de los presos, arrebataba un arma del personal. Sin embargo, el jefe de laboratorio habría sido más veloz, logrando acertarle un disparo preciso en el pecho, cayendo al suelo. Tan pronto como éste cayó al suelo, el científico se acercó, y preguntó. ¿Qué diablo serés? Tan pronto te has olvidado. Somos ustedes. La locura que circula en sus cuerpos, que quieres ser liberada de su mente más profunda y animal. Somos de lo que te escondes en la cama cada noche, lo que te calla y te paraliza, en la profundidad de la oscuridad. Suficiente. El científico alzó su brazo, y disparó al corazón del sujeto. Y éste con su último eliento, susurró unas palabras. Casi libre. 1945. Unión Soviética. Incidente. El experimento ruso del sueño. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.